Amanecer en el campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Continuamos en Amanecer en el Campo, estamos ya con el ingeniero agrónomo Mario Herrera Rojas, a quien le damos una vez más la bienvenida. Buenos días ingeniero. Buenos días, una vez más agradeciéndole la oportunidad y conversar un poco más intensamente de estos problemas agrícolas. Así es, ya aparte de las plagas, hongos y virus que afectan a los cultivos, también tenemos que empezar y mencionar y tomar a consideración otros campos, como los nematos que afectan a los cultivos. Quiero que nos explique este tema ingeniero que es muy importante, por favor. Sí, bien, gracias. Es una buena oportunidad de conversar este tema, dado de que siempre nos preocupamos en el nivel de fertilidad del campo. No vemos la ubicación del terreno y muchas veces hasta nos entusiasmamos y compramos una parcela. Compramos la parcela y todo, qué buen suelo, tocamos la textura, pero nos echamos todavía a preparar el terreno y lo sembramos. De repente nos damos con la sorpresa que hay una incapacidad de, a pesar que hemos nutrido bien el suelo con los niveles de abonamiento recomendados, nos encontramos que lo que vamos a producir está saliendo afectado. ¿De qué manera afectado? Va cambiando de color el cultivo. En el caso de las hortalizas, generalmente entre lechugas, zanahorias, de repente cebollas o frijoles también. De repente hemos traído hasta de Estados Unidos semillas de frijoles y de repente empiezan a decaer en el campo y muchos creyeron que era situación de adaptabilidad, pero no era así. Entonces, cuando empezamos la cosecha, empezamos a notar que el sistema radicular se presentan deformaciones como agallas, nudos y mutilaciones. Entonces, ¿qué consiste el problema en concreto? En concreto se refiere al nematode. El nematode es un microorganismo que vive en el suelo y es un problema mundial, al final de cuentas. Entonces, el nematode tiene varios grupos de familias, así como hay Rodríguez, Herreras y así. Hay un universo de nematode, formas y tamaños. Entonces, lo muy común que se encuentra a nivel de costa peruana particularmente, encontramos la melodogine, que así se llama, que si lo visto al microscopio es como una lombriza alargadita, visto al microscopio. Entonces, estos parásitos generalmente, todos son microscópicos y solamente en laboratorios lo podemos detectar. Ahora, en cuanto al daño ya hecho al cultivo, las características son diversas. Una de ellas es esa famosa agalla. Y entonces, se disimina mediante el agua, incluso también hasta cuando... Por eso siempre uno recomienda a los agricultores que si tú tienes un terreno muy cuidado con todas las normas sanitarias, cuidando que sea lo máximo en producción, Entonces, evitemos que personas extrañas pasen, o sea, que el terreno sea una zona de pase, por ejemplo. O que lo tengamos a campo abierto y muy generosamente recibimos visitas. Y en las llantas de los carros llevan este tipo de contagio, por decir. De otro lugar, lo trasladamos a estos campos. Una persona que viene de una parcela diferente y camina también por nuestra parcela, en sus zapatos se está llevando el contaminante. Porque como usted lo ha dicho, es microscópico, ¿no? Es microscópico. Y entonces, para que entiendan también, porque muchos agricultores a veces será muy difícil detectar cuando ya viene complicada la producción. Es en forma entonces de gusano, para graficarlo. Es un gusanito, pero microscopio. Solamente se puede ver en un laboratorio. Pero cuando el daño ya está hecho, recién uno se da cuenta. Ese es el problema. Pero ahora, una vez que ya hicimos la inversión del tratamiento de estos suelos, hay que evitar que personas caminen por el campo. Por eso uno va fuera del país, por ejemplo, Argentina. Uno para pasear una parcela de visita, uno le dan botas y pasa por un espacio para desinfectarse. Porque es en la ropa y en los zapatos uno lleva el problema. Ahora, ingeniero, le decía que es muy difícil porque hay especies que incluso crecen ya dentro de la planta, ponen los huevos dentro de la planta, ¿no? No, en este caso el nematode ya está en el suelo, nada más que vive en los suelos. Ah, solamente en los suelos. En los suelos. Es un parásito de exclusivamente en los suelos. Entonces, este parásito se va a diseminar, se va a extender, va a contaminar todas las parcelas vecinas. Cuando, por ejemplo, si ya se empieza el foco en una parcela y es intensa el asunto de contaminación, con el riego, o sea, el agua pasa por esa parcela y continúa su circuito, por otro lado, el agua va. Entonces, si es básicamente en el suelo, entonces ataca directamente a las raíces. Sí, solamente raíces. Entonces, todo el sistema radicular se va a ver afectado y uno de los medios de contaminación va a ser el agua. El agua traslada el parásito de acá, lo lleva para otro lado y así sucesivamente. Entonces, si hablamos de forma muy general para más determinante, los cultivos se van a ver afectados en diferentes formas. Uno, por el lado de los granos, de como cultivos chicos, o sea, la lechuga, hortalizas, fresas, se van a ver deformadas y la decadencia, el daño económico es severo. ¿Ok? Ahora, también se presentan en especies arborias, en el caso de parapaltos, mangos, todos los árboles frutales, la uva. Entonces, también se presentan otro tipo de parásito igualito, nematodes, pero con otro nombre. Y ya empieza la, digamos, nematodes mucho más agresivos, de tal manera que hay uno, por ejemplo, el rotulénchulus, que tiene forma de un riñoncito y es microscópico también, que se concentra, si hoy ingresa a un campo, de repente 50 unidades, en una semana termina siendo como 3 millones. Y imagínese a nivel de campo, eso se dispara tan enormemente en situación de daño que se presenta en las raíces de los árboles, es tremenda. Causa daños bastante severos. Entonces, ese es otro problema de otro grupo de nematodes que ataca las frutas. Por ejemplo, en Granadilla. En la Granadilla, el rotulénchulus, en una semana se va a dar, por decir, 300 hectáreas. En el caso de Oxapampa, que me tocó trabajar ahí para ver cómo solucionamos ese problema. Había que cambiar de patrones, patrones que tengan un sistema radicular mucho más profundo, donde la incidencia del nematode, como tiene niveles de suelo de profundidad, eliminemos ese espacio. Y ahora, ingeniero, una vez ya afectada una producción, ¿cómo se puede combatir este...? Muy bien, en cuanto al tratamiento, para ver todo esto, hay varios sistemas. En Centroamérica y otros países más tecnificados emplean plásticos. Primero, se hace toda una labranza, se humedece el suelo y se pone plásticos. Entonces, se llama la solarización, o sea, un efecto solar, efecto calentamiento, con un suelo húmedo y cobertura plástica, se va a tratar de neutralizar en parte, bajar la intensidad de contaminación del nematode. Ese es por un lado. Hay otros casos mucho más severos, que aplican ingredientes químicos, pero es muy dañino, que puede afectar al mismo aplicador o al mismo agricultor, o también deja residuo químico, que también se va a traer los alimentos. O al mismo producto, ¿no? Sí. Claro, un peligroso. Peligroso. Y muchos de ellos han terminado, digamos, cuestionados a nivel mundial. Severo, es muy dañino. Ahora, pero en condiciones de huertas que uno quiere iniciar, por ejemplo, yo ya hice unos trabajos con casos de los chilenos y casos de Colombia, que hacíamos la desinfección térmica. La desinfección térmica no por incidencia solar, sino por asunto de, digamos, a nivel de vivero. Se preparaba, por decir, una tonela de suelo y lo pasábamos por unos cilindros, por unos hornos. Esos hornos estaban conectados a unos electrodos y como horneaban un queque, lo prendíamos y tres, cuatro horas de temperatura alta, de unos 400 grados, ya se, y de luego se desconectaba todo y lo dejamos enfriar. Bueno, ese ya estaba ya limpio, ya estaba esterilizado. Entonces, con eso hemos trabajado mucho en durazneros y otras frutas. Y ha salido muy bien, o sea, libre de problemas de nematodes, incluyendo en campos que estaban infectados. Entonces, hay varias estrategias de trabajo, pero hay que realizar, hay que investigar y trabajar directamente con el productor. Y aquí en nuestro país, ¿cómo se presentan continuamente o ya hay trabajos preventivos para evitar este tipo de afectación? No, desgraciadamente en el Perú muy poco se ha trabajado en esta situación. Tenemos una agricultura media paralizada. Entonces, esta dinámica de producción, más bien, se está multiplicando el problema por lo que tenemos muchos terrenos desocupados. Mire, si nos fijamos todos los valles de Lima, si nos vamos, si nos entramos a la parte andina y en la parte de selva, mucho terreno en abandono. Entonces, la dinámica de producción no está. Entonces, todos esos terrenos, al no tener una dinámica de producción, se van contaminando. Entonces, y prueba de ello, incluso una señora empresaria sembró camote en 10 hectáreas, pensando en darle utilidad a los vecinos de la comunidad para que trabajen. 10 hectáreas de camote y resulta que esto salió muy bien, hojitas, las hojas maravillosas, pero, porque se le echaba abono y otros detalles, ¿no? Se cuidaba. Pero nunca salió el camote que esperábamos. ¿Y por qué no salió el camote? Ahí fue la alarma y la señora nos lleva a la parcela. ¿Por qué no salía? Entonces, el tema era porque el nematode, el nivel de nematode que estaba presente, no permitía que crezca los tubérculos. Entonces, era pura hoja, había pasado todo el año, como que el camote ya debíamos haber tenido cosecha, sacábamos y era un rosario de nudos, no camote. Entonces, ese es un ejemplo de la intensidad de daño que se puede presentar con la presencia de los nematodes. Y ahora, ¿esto que ha sucedido, por ejemplo, en el norte del país, las lluvias constantes, también ayudan para que se incremente este tipo de afectación? No, yo creo que más bien nos permite lavar terrenos y recupera terrenos que son muy salinos, por ejemplo. Por ejemplo, en Paiján va a encontrar 200 hectáreas libres y hace un análisis del suelo y terrenos salinos y ácidos. Entonces, con esto huay, con todo lo que ha habido en el norte, con seguridad uno va y ahí va a encontrar terrenos mejorados. Mire, o sea, que hay que verlo también por este lado positivo. Y también vamos a encontrar que la napa friática va a estar alta. Es posibilidad de desarrollar cultivos. ¿Y afectan a todo tipo de cultivos, ingeniero? Los nematodes sí, a todo tipo de cultivos. No hay cultivos que se salven. Por eso necesitamos toda una estrategia de sanidad agrícola de suelos. Y lo más preocupante es que muchas veces los agricultores desconocen de ello, ¿no? Sí, el agricultor desconoce completamente, incluyendo hasta exportadores. Tenía el caso de un exportador de lechuga a Filadelfia, dos vuelos por semana. ¿Qué pasa? Que de repente me llama y me dice, trata de solucionar ese problema de que está medio amarillento en una zona. En una de 80 hectáreas había un pequeño lunar medio amarillento. Voy, yo ya acostumbrado a ver los problemas que ya son comunes. Y ya mi ojo estaba educado para eso. Y yo ese nematode. Y el empresario, a pesar que es agronomoterco, no quería creer que era nematode. Porque su terreno, para ser exportador, ha tenido que manejarlo con una pureza, pues, muy de alto nivel. Y entonces, este, hicimos el muestreo y realmente era nematode. Y estaba empezando a crecer. Eso ha sido hace algunos años y, bueno, ya está esos terrenos ya curados para todo ese tema. Bien, ingeniero, interesante esta conversación, este tema. El día de hoy en Amanecer en el Campo, nematodes, parásitos de plantas en suelos agrícolas, ¿no? Que afectan mucho a la producción. Sí, es determinante. Y a todos los agricultores que nos escuchan, hay que un poco tener, digamos, más cuidado en todas las actividades que realicemos. Bien, muchas gracias, ingeniero. Hemos estado con el ingeniero Mario Herrera Rojas, ingeniero agrícola, que siempre nos da cátedra en lo que es los temas agrarios, ¿no? Y también, ingeniero, hay que resaltar la responsabilidad que deben tener las autoridades para hacer este tipo de capacitaciones a los agricultores y sepan cuidar todo lo que invierten en el año, ¿no? Sí, realmente, por mi parte siempre he dispuesto a colaborar con cualquier institución, pero sí necesitamos tener una dinámica de estar permanentemente en el campo. Nosotros los agrarios no estamos formados para el campo y no estar en la ciudad. Entonces... Como se dice, ensuciarse los zapatos, ¿no? Ensuciarse los zapatos. Yo vivo feliz en las comunidades andinas y de costa o de selva, pero cuando estoy en Lima me enfermo. Entonces, realmente hay que... Tenemos miles de hectáreas desocupadas y tenemos una población migrante hacia Lima que es espantosa. Y entonces están descuidando terrenos, centros de producción que nos permita capitalizar. Incluso el Perú se está volviendo dependiente de alimentos importados y teniendo espacio... Y hablamos de desnutrición infantil, infantil crónica todavía. Y teniendo cada espacio de la sierra y la selva, espacios donde cultivar esos alimentos que van... Y nosotros tenemos que solucionar problemas del resto del mundo y no nosotros estar encerrados en un problema mundial de desnutrición como si fuéramos africanos. Imagínese, ¿no? Estamos africanizados como se dice en los libritos del Banco Mundial. ¡Oh, es terrible! Pudiendo aprovechar nuestros propios productos, ¿no? Nuestros propios productos, mire, la quinoa, la cañigua, habas, arvejas, tetol y aparte ocas y diversos tubérculos que tenemos que para el mundo ha servido de base científica. Y nosotros hasta ahora no le damos importancia. Bien, muchas gracias Ingeniero Mario Herrera Rojas. Amanecer en el campo. ¡Toma, toma, 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 toma!